Hace meses el Ayuntamiento de Mijas solicitó a la Junta de Andalucía estas tareas de pintura en las marcas viales de la carretera A387. Hoy ya se ha corregido el desgaste de las señales horizontales. Nosotros desde el Ayuntamiento estábamos preocupados por esta seguridad de los vecinos para que se culminase hoy. Por lo tanto estamos contentos, agradecemos al ente supramunicipal que haya accedido a la petición que le ha hecho el Ayuntamiento de Mijas y por lo tanto estamos contentos. Los trabajos han consistido en el trazado del eje central y de los bordes de la calzada, utilizando para ello pintura de color blanco. Esto viene a dar sobre todo una seguridad vial a los que pasan todos los días por ahí. Son casi 10.000 vehículos los que circulan por esta carretera y sobre todo no solamente los vehículos sino las personas que transitan por los arcenes. Las señales horizontales contribuyen además a la comodidad de los conductores y resultan fundamentales en la circulación nocturna. La Concejalía de Movilidad y Pasos Peatonales también ha solicitado estas mejoras en otras carreteras autonómicas, como la de Osunillas, que sirve de enlace al municipio de Benalmádena.